buenos días amigos hablamos del canal de pesca GML Fishing señores suscríbanse denle like buenos días es de mañana vamos a comenzar la jornada de pesca y aquí que tenemos a nuestro amigo Gunther gente pura vida lo hicimos diferente ahora Javier hizo la intro buenos días gente un día maravilloso espléndido vamos a hacer una pesquita el día de hoy una aventurita y vamos a calar estos tres señuelos que ya ustedes lo conocen y este del centro lo vamos a calar ahora por primera vez y aquí está el calverito señores así que aquí está el matador vamos a calar el nuevo y el calverito por cualquier cosa entonces ahora les contamos si hay capturas cualquier situación ahí le mandamos reportes y no se los olvide en embaco estica señores para conseguir esos señores señores así es en embaco señores pura vida y que siga la pesca gente estamos casteando en el punto empezando a castear bien planito uy aquí está señores aquí está señores en vivo y a todo color señores mire que buen salto señores que bueno me ayuda ahí Javier primero el día el primer robalito vamos a ver si es un robalito que es calva o que calva vamos a ver que es oiga como pelea bien peleador señores mire que bueno mire que bueno señores el primero del día es calidad eso es una calva señores que bueno Javier si bien pegado ya hay todo aparente que todo va a estar bien hoy exacto conoce mi hermanito aquí está señores con el pumerito perfecto aquí está señores robalito oiga calmerito señores señores los calmeritos son tremendos y el langling estamos señores con el matador señores ufa que bueno lo va a estar lo va a estar ay 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 se sabe como es papi ay 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 ahí está se sabe como es papi que bonito vean aquí están los reportes señores se lo embuchó se lo embuchó ese sí se lo embuchó vean señores robalitos señores estamos aquí señores en esta palizada estamos aquí bueno ahí sigamos está bonito con el calverito señores está bonito está bonito está bonito está jalando rico está jalando rico señores dale 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 ay 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 oiga vean que buena calva que buena que buena oiga cayendo y bum mira jaja x2 javier vamos a liberarlo vamos a liberarlo Pepper nosotros liberamos bastante lo que pasa es que no no mostramos esa parte pero si liberamos liberamos señor vamos a liberarlo de una vez que siga siga viviendo eso ven pape Sigamos. Vea Javier. Vea señores. Full almuerzo señores. Gracias a mi amada esposa. Hace hambre. Haciendo aquí un tiempo nada más. Y ahorita volvemos. Aprovecho, aprovecho Javier. Listo. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Ojalito señores. Mire que bonito. Plateado, plateado. Ojalá se le fue. Oiga, plateado, plateado. ¿Lo viste? Sí, sí. Calidad señores. Calidad. Ay, ay, ay. Se está matando mi hermano. ¿Yo? Sí, sí. En todas, en todas. Esta es la calvita. ¿Lo vi flachear? Sí, sí, sí. Yo que lo vi flachear. Aquí está señores. Aquí está señores. No, señores. Mire que calvita más linda. Calvita más linda. Vea. Oscurita, oscurita, oscurita. Sí, qué linda. Ay, Javier. Este es el suyo que se le fue. Este fue el que se le fue a hacer. Aquí lo estoy. Sí, nos estamos divirtiendo bastante. Está buena la pesca, señores. Sigamos. Hágale, papi. Qué rico. Sabecito, sabecito. Aquí se lo pongo. Aquí se lo pongo, Javier. Aquí se lo pongo, señores. Mire qué bonito robarlo, señores. Mire qué bonito, señores. Tome, papi, ese es suyo. Hágale. Déme, déme eso. Déme eso. Mire, señores. Mire, señores. Quebrándolos con el calverito, señores. Ese calverito se las trae. Solo en estica, señores. Con él se conoce. Ay, qué lindo. ¿Quién dice que no? Aquí está el vital, madre. Qué bien, ¿eh? ¿Quién dice que no? Javier, que no me estoy divirtiendo. Dígame. ¿Usted puede decir lo contrario, madre? Qué bueno, qué bueno. Es que yo creo que ese es un poco más grande, ¿ves? Míralo. Sí, es un poquito. Es por el pelaje. Es por el pelaje. Espérese para ver si yo tengo algo con menos pelo, madre. Porque a veces es más efectivo con menos pelo. Sí, 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 está peleando. Ufff. Sí, aquí están atacando. Está bonito, señores. Qué buen robalo, madre. Ajá. Vamos a ver. Vamos. 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 ¿Qué está, Javier? Acérqueme, acérqueme. No, no. Acérqueme, acérqueme. ¿Sabes cómo se ve? Ah, no, se ve. Ah, está peleando. Sí, sí, está peleando. Malitos, señores. Ya le he dado. Enroguido un poquito más. Miren, qué buen tú. Qué bueno ese. Qué bueno. Ay, man. Uff. Ay, rico. Con el calverito, señores. ¿Qué? Se embuchó, papi. Sí, se embuchó, papi. Es el otro. Ajá. Ay, ay, ay. Miren, qué buena calva, señores. Qué buena. Ay, sigamos, man. Sigamos, porque la pesca está buena, señores. Vamos. Vamos. Vamos a trabajar este señuelo, que lo pueden adquirir en Estica, señores. En Estica, señores. Vean, con arreglo GML y Fitching. Vamos a trabajar este señuelo hoy. Están llegando, están llegando estos señuelos. Hay que aprovechar. Y como de costumbre, también el mataron lo puede en Estica. El verde. No, el verde no puede faltar. No puede faltar. No puede faltar. Estamos tirando en esa estructura, gente. Ahí vamos a tirar. Y seguir en los reportes en cualquier momento. Con el señuelito. Lo alzo. Lo alzo. Perfecto. Aquí está, señores. Aquí está, señores. Míralo aquí. Matador plateadito. Matador plateadito. Solo en Estica, señores. Solo en Estica. Está buena. Ébole. Señores. Están los gringos, señores. Ok, Javier está haciendo unos lances en el manglar. Aquí, en lo que es la estructura. Estos son los golpecitos. Para la gente que está aprendiendo y consultando. Qué cómodos que se lanza. Así es como se lanza. Cerca de la estructura. Y en cualquier momento se engancha. Estamos con el equipo liviano. Ahora, dentro de un rato, les contamos. Y tenemos otra captura por ahí. Por ahí, señores. Nos vamos. El día estuvo lindísimo. Ya va a oscurecer. Así está el cielo ahorita, señores. Quiere como llover. Pero no. Está bonito. Nos vamos, Javier. Por ahí. Nos vemos en la próxima. Y no se los olviden. Suscribirse. Denle en like. Y no se los olviden. Cualquier equipo de pesca. En embaco. En estica, señores. Correcto. ¿Y qué? ¿Nos fue bien? Sí, excelente. De maravilla, como siempre. Gracias a Dios. Ya están los visitados. Quisimos calar el plateadito. Que era el nuevo. Pero solo una captura. Y después de ahí, con el verde tradicional, se pudo agarrar. Y con el calverito, no hay otro. Sí, no hay otro. Sumamente efectivo, señores. Y en estica lo pueden conseguir. En estica, señores. Nos vamos y nos vemos en la próxima aventura, gente. Pura vida. Pura vida, gente. Para los amantes de la pesca, pueden suscribirse a mi canal, Hunter Martínez y GML Fishing. Activa la campanita de notificaciones y selecciona todas. Y estarás al día con todos mis videos. Recuerda, dale like y comparte. Que siga la pesca. ¡Suscríbete al canal!